Hola family, ya estoy por aquí A ver quién hay por aquí, buenas tardes ¿Sabéis de qué hablan hoy? De trucos Trucos de la casa para hacer cosas fácilmente ¿Tenéis truquillos vosotros para hacer algunas cositas en la casa, en la cocina? Voy a un truquillo Un truquillo Buenos días, mira soy María Para la gamba blanca, lo que a nosotros nos va muy bien y es positivo Es las toallitas, las toallitas de los bebés Si las metes en la lavadura te las carga Por una vez o dos ya tiene dos Ah mira, las toallitas de los bebés Han dado un truquillo para la secadora Para que la secadora seque la ropa más rápida Es meter una toalla seca con la ropa mojada La ropa, la toalla seca absorbe la humedad de la toalla mojada Y tarda menos tiempo en secarse la ropa El programa se puede hacer más corto Lo acaban de decir en la radio family Truquillos, truquillos ¿Tenéis truquillos? Hoy va de truquillos Me gusta a mí este ratito Se llama María José la locutora Bueno family, estoy aquí que voy a preparar la comidita de hoy Al final no voy a hacer resoto Ah, quería comentaros La cremita de anoche Buenísima Y con el huevo poché Lo revolví todo y estaba buenísimo Family, de verdad Muy bueno Entonces que voy a hacer Hoy voy a tirar de freidora de aire Voy a hacerme los portobelos y el pollito No lo sé si lo voy a hacer el pollito Pero los portobelos me los voy a hacer en la freidora de aire Mientras voy preparando Las hamburguesitas Mirad el cacharro que tengo yo Para hacer hamburguesas Yo sé que decís que tengo muchos cacharros Pero es que me encantan Todos estos cacharritos son del Lidl Que cuando los ponen son muy baratitos Y este no sé si me costó 4 euros y pico No llego a los 5 euros Pero esto es una maravilla Además la hamburguesa la puedes hacer Del grosor que quieras Yo me las hago muy finitas Porque a mi la carne no me gusta encontrarla Y entonces ves otra cosita Molde para hamburguesas Trastitos que tengo yo por hoy Bueno que voy a hacer primero de todo Voy a picar la cebollita Que me la mezclaré Con la carne picada La voy a hacer picadita Porque así se queda muy Muy finita Y queda muy bien ¿Y qué le voy a hacer primero? Sofreírla un poquito Porque como la carne yo la pongo tan finita Si la cebollita está ya a un puntito hecha Pues cuando vas a hacer la hamburguesa No se queda la cebolla cruda ¿Eh family? Pues por eso Entonces he sacado la picadora La picadora Aquí tengo los portobelos Que los tengo ya limpitos ¿Eh? Y ahora los Los partiré Digo pues voy a ir diciendo Porque total es pronto La una y media Porque no me apetecía Hoy comer arroz Mira esto Ayer tenía un claro Que iba a hacer Risotto Pero la verdad es que no Entonces voy a picar la cebollita Lo primero de todo Y la vamos a sofreír Una cebollita Voy a ponerla entera Porque Se estaba poniendo fea Lo que os digo yo ¿no? Que cuando te dejas cositas Y te va una semana Cuando vienen Las cositas que te has dejado por medio Sin gastar Pues se ponen feuchas Y eso que las tengo en el verdulero Y las tengo solas No las tengo mezcladas con nada Pues la picamos Picadita Picadita ¿eh? No purece A ver A ver como la tenemos Voy a dar un puntito más De picadito Porque está un poquito grande ¿Veis? Está un poquito grande La quiero más pequeñita O sea que le voy a dar Un puntito más de picado Tilo, tilo, tilo Tilo Pasa que se va por los lados Me cuesta más de picados Está un poco picona Porque fijaros Que la he tenido en agua Y ahora de abrir y cerrar la picadora Me sube el picor de la cebolla Eso es Vale Ya lo tenemos Vamos a quitar las partes Que no necesitamos Y la vamos a pasar a sofreír Que es mucha Por la que nos quede La guardaremos para otra cosita Como ya tendremos sofrita Pues Porque no iba No iba a dejar media cebolla Y empezar Vas a estropear más Porque estaba feucha Bueno Vamos a venirnos para acá Family Y vamos a Tender el fuego Para hacer el sofritito De la cebolla No hay que dejarla Demasiado Solo darle un puntito Para que no esté cruda Porque luego El día que hagamos La hamburguesita Se acabará de hacer ¿Eh? Family Ponemos ahí La cebollita Y la dejaremos Que se sofría ¿Eh? Muy facilita de hacer Y muy bien Muy práctico Luego yo me las congelo Me las voy comiendo De una en una Y Mario Estas hamburguesas Dice que no le gustan A mí me gustan Porque me las hago yo A mi gusto Sin echarle cosas Que no quiero Bueno Pasamos el sofritito De la cebolla Y vamos a echar Un punto de sal Y vamos a dejar Que se sofría ¿Vale? A ver Dejando ahí Que se sofría Bueno Vamos a ir dejando Que se vaya haciendo ¿Vale? Nos venimos para acá Y vamos a ir cortando Los portobellos A ver Los portobellos Lo vamos a hacer A las minitas A las minitas Simplemente Y lo meteremos En la freidora De aire Lo salimos Con ajito Y perejil Y me voy a hacer Un poquito De pechuguita De pollo A la provenzal Pollo a la provenzal Eso vamos a comer Las tornudaderas Bueno Las tenemos ahí Vamos a preparar La ceidora Son muy grandes Pero bueno Así a las minitas Se hacen bien Vamos allá Quitamos Aquí Ponemos Tornarca Y vamos a hacer sitio Vamos a mover Un poquito Se sigue haciendo Disculpadme ¿Qué ha sido? Ha sido el picor De la cebolla Que me ha creado Picor de nariz Bueno Ya tengo Los portobelos Cortaditos Pues voy a sacar La freidora Mientras se va haciendo La cebollita Somos cacharritos Que nos ayudan En la cocina ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer Primerito de todo? Precalentarlo Precalentarla Tenemos el aceitito Le voy a quitar La cestita Y la ponemos A precalentar A de arriba La vamos a poner A 180 Venga 180 5 minutitos Ahí Que se vaya Aplicar Echamos Ponemos Bien Puestecitos Los portobelos Que luego Los tendremos Que ir removiendo Ya lo sabéis ¿No? Esto parece Que hay mucho Pero luego Se queda en nada Ahí va Cuando se acabe Cuando se pare La freidora Los meteremos Vamos a echar Un poquito De sal Y un poquito Un frufru de aceite Un frufru de aceite La cebollita La tenemos Ya casi La voy a apagar Porque se está dorando Mucho Mira Pongo por acá ¿Veis? Está ya doradita O sea Yo no quiero Que se haga mucho más La voy a apagar Ahí la tenemos Ya apagadita Eso es Y ya tenemos La cebollita hecha La apagamos Nos venimos aquí Le echamos el frufru Aquí por si luego Hay que echarle más Y lo extendemos Y ahora los meteremos En la freidora de aire ¿Qué nos pondremos? A 180 ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le voy a poner 20 minutos A los 10 minutos Los pararé Y los moveremos Hay que moverlo Un par de veces O tres Para que se hagan Por todos lados Igual ¿Eh? ¿Family? Vamos aquí Y ahora los pondremos Aquí vamos a preparar La masa De las hamburguesas Tengo el papel Y separamos Y separamos la carne ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Le voy a echar sal Y pimientita Y pimienta Sal y pimienta Eso Echamos La cebollita Ya sofritita La voy a poner toda Sí Porque a mí me gusta El sabor de la cebolla Me gusta mucho No 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 En un tenedor Lo voy a mezclar mejor Bueno, tenemos ya la carne Y la cebollita Bien mezcladita Vamos allá Vamos a meterlos Por todo Y los voy a poner 20 minutitos A los 5 minutos Los moveré un poquito Seguimos aquí con la carne Le podría poner Un huevo Y queso Y pan rallado Pero no No le voy a poner ni huevo Ni pan rallado Yo solo quiero Cebollita Y la carne picada Ya Con su sal Y su Y su pimentita ¿Vale? Pues mirad ahora Lo que voy a hacer Voy a coger La tijera Cojo la base Le pongo papel film ¿Ve? Muy sencillito Y muy rapidito Esto no tiene apenas nada que hacer Ya lo veis Le podéis echar a la hamburguesa Lo que queráis Podéis poner pan rallado Y un poco de huevo Si queréis que la hamburguesa Quede más Mirad Un recuadrito De papel film Y le vamos a ir poniendo La carne ¿Veis? Ponemos la masita de carne Yo creo que me saldrán Unas cuatro ¿Eh? Más o menos Porque yo las quiero Muy finitas ¿Veis? Ahí ¿Y ahora qué hago? Mirad Cojo el papel film Y lo cierro ¿Veis? Lo cierro Para que no se me pegue Y lo aplasto Lo aplasto Y ahora Los laditos Lo metemos ahí Y lo vuelvo a aplastar Fabi Nuestra primera hamburguesa ¿Qué os parece? Jejeje Queda guay, ¿eh? Muy facilito de hacerlo ¿Verdad que sí? No tiene ningún secreto Y así Pues todas Tenemos una Y repetimos Cogemos el papel de celofán Lo ponemos generosito Que quede bien abajo Para que luego podamos cerrar bien El envoltorio de la hamburguesa Y repetimos Es muy facilito de hacerlo Ponemos la cantidad Más o menos que Y luego El día que lo quieras comer Pues Un chorro de aceite De aceite La sartén O la plancha Y Tenemos la hamburguesa Finita Como a mí me gusta No tiene más secretos Yo esta recetita No la he visto en ningún sitio Porque Es que yo le pongo Lo que a mí me gusta Y me gusta ¿No? Metemos Los laterales Que nos sobran Del papel Filipe Lo aplanamos bien Y volvemos Hasta que nos coja bien Toda la formita Otra hamburguesita Familia Y así Hasta que las tengamos Todas Habéis visto Familia Que facilito Como me hago yo Mis hamburguesitas Teniendo cacharritos De estos Muy fácil Si no también Pues con la mano Pi, pi, pi Como el que hace almóndiga Luego la va aplastando Y ya está Pero yo A mí estos cacharros Me encantan Y como Ahora no Pero antes cuando trabajaba En donde tenía el trabajo Había un líder Enfrente Y siempre tenía el catálogo De las De las cositas Del líder Y siempre que había algo Pum Allá que me iba Y O hay cacharritos Que van muy bien Y no ocupan espacio Y así Como os digo ¿Veis? Me salen cuatro Sí Ya lo había comprado yo Con un cuarto Me salen cuatro hamburguesas Cuatro hamburguesitas Y así me como yo La única manera Que me como O con almóndigas También Si hago almóndigas También me como bien La carne Porque yo soy incapaz De comerme Un bistec Porque es que no puedo Mira no puedo El sabor ese de la carne No puedo Lo único que me como Un poquito mejor Es el lomo Pero tiene que estar Muy finito Que se rompa Muy finito Porque es que si no No, no, no No me lo puedo Es superior a mí No me lo puedo comer Entonces Es muy fácil Family Cositas que entretienen Un poco Pero que merecen la pena Luego las metes En tu congelador Y el día que te apetezca Pues las sacas Un ratito antes Porque esto no tarda Mucho en descongelarse Y las tienes Para cuando quieras Que digas Pues hoy tendrías Que comer un poquito Porque es que yo Me lo tengo que decir Carmen Hoy tendrías que comer Un poquito de carne Que llevas Siete, ocho, diez días Sin probarla Y así Así es la historia Dios que la carne Otra Pues al final No salen Lo que os he dicho yo Bueno, claro Es que yo siempre compro El cuarto de carne No compro más Porque para nosotros Lo solo De sobra Si hago una almóndiga O hago carne Para rellenar Algo, ¿no? O hacer macarrones O hacer lasaña Con un cuarto De sobra Para nosotros Y poquito más Family Tan sencillito Como eso Vamos a por la última Vamos allá Vamos a por la última Cuatro hamburguesitas Y una Un cuarto de carne Y una cebollita Mediana Ya veis Que es sencillito Y luego está de buena Con la cebollita Le quita la cebolla Le mata un poquito El sabor A la carne Y esta carne Es mezclada Porque yo la carne De ternera La soporto menos Que la de fe Y eso Y eso es lo que Veis Cosita Ratito Entretenido En la cocina Que sobre todo Hay que hacerlo Pues con tranquilidad Sin prisa Si podéis Claro Si podéis Y os gusta Y ya Vamos por la última Y con el papel Firme así Pues Como las tenemos Individuales Pues cuando las Congelamos Pues ya está La familia Cuatro hamburguesitas ¿Veis? Cuatro hamburguesas Una, dos, tres y cuatro Family Al congelador Y a sacarlas Cuando me apetezca Una ideita Que os la quería compartir Por Por si tenéis El mismo problema Que a mí Que yo Que no me gusta Comer carne Es una manera De comer Un poquito De carne Sin exagerar Pero comer Y ya os digo Estos trastitos Van muy bien Yo no lo he visto En ningún sitio más ¿Eh? Porque incluso Lo he buscado en chinos Para ver si lo había En plástico Y no lo he visto Pero si no tenéis Esto Muy facilito Hacéis una bola Luego la vais aplastando Y cogéis De los fans Y así con un poquito Con el rulito De De la masa Le podéis dar un poquito Y la hacéis planita Y ya tenéis El molde Para hacer hamburguesas Family Hamburguesitas Personalizadas Bueno family Voy a Dejar que se me pare esto ¿Cuánto lleva ya? Uy 10 minutos Voy a pararla Voy a removerla Voy a removerla Voy a quitar esto de aquí Que ahora lo meteré en el congelador Y vamos a ver Cómo va esto Vamos a removerlo Un poquito Mirad cómo van Están Bastante hechitos ¿Eh? Llevan Casi 10 minutos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahora cuando estén Ya casi hechos Voy a aliñar El pollito Que me voy a hacer Y me lo voy a hacer Aquí también En el lado Encima de los Portobelos Bueno Voy a sacar el pollito Para aliñarlo Para ponerlo Ahí en los portobelos Y hacerlo ya de una Y ahora sí Ya no Ya no es sucio más sartén Ahora vuelvo No se vayáis Bueno familia Os muestro Lo que me voy a hacer Mirad Me voy a hacer Dos trocitos De Pollito Porque no tengo mucha hambre Hoy estoy solita también Para comer Le voy a poner Aquí voy a poner Mirad Un chorrito de aceite Ahí va Un poquito de sal Voy a meter ahí también Y unas hierbas provenzales Hierbas provenzales Uy Que se me ha desmayado El trípode Mirad Le voy a poner Lo voy a mezclar Con el Pepillito Y lo voy a madurnar En el pollito ¿Ves? Para que sepa bien A hierbas provenzales Por un lado Y por el otro 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 Eso es ¿No? Lo he hecho como un escujillo Para poder Embadurnar bien el pollito Ahora cuando se pare Lo voy a poner en un poquito Ya lo tengo preparado Para ponerlo en el En la freidora Y así me voy a hacer La comidita Portobelo Con pollito Complicadita Y vosotros diréis ¿Cómo que está sola Y come sola? Pues sí Porque mi marido Hoy tenía médico Y tenía que Iba a ir con su sobrino Y yo como tenía cosas Que hacer en casa Pues ya él come Con su sobrino Me invita a comer Ya que lo lleva al médico Porque le tenían que echar Las gotas Y entonces Él no puede conducir Y digo yo ¿Para qué voy a ir? Si ya vas con él Pues yo me quedo en casa Haciendo cosas Por lo tanto Hoy comemos Cada uno por un lado ¿Bien? Para Para que nadie se haga ideas Que no son De familia Y voy a parar esto Si los portobelos Están casi ya Mirad Que buena pintita Tienen ¿Eh? Los portobelos Ya los tenemos Pues voy a meter El pollito Pollito Con Portobelo Pollito A la Hierbas Provenzales ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner Cinco minutitos Para luego darle la vuelta Porque esto ya está muy La freidora Está ya muy caliente ¿Eh? Le vamos a dejar Cinco minutos Y le daremos la vuelta Pues eso Fami Pues Ahí hay por una cosita Y hay por otra Porque como hay cosas Que Cuando uno es pareja Aunque no lo organizes Yo no sé vosotros Pero nosotros Ya cogimos El ritmo De que hay cosas Que las lleva él Y hay cosas Que las llevo yo Y entonces Pues yo me Me Digo pues mira Yo me quedo en casa Hoy y mañana Digo Y tú ves hacer las cosas De Cosas de banco Y cosas de todo eso Y así nos repartimos Y nos organizamos mejor La familia Siempre En una pareja Hay que hacer las cosas Eh En acuerdo Y en común Y repartiendo La verdad No siempre se sobrecargue Uno más Que el otro Yo creo que es la manera De que las cosas Funcionen bien ¿Eh? Lo que uno sepa hacer más Pues Lo lleva más para adelante Que la otra persona Así de sencillo ¿Verdad? Pues eso Estaban hablando De su truquillo Lo nuestro Las dos Qué bonita No me digáis Como la primera vez Te quiero Vivo por entero Y el secreto Como jugamos Nada nos va a separar Como han pasado Encajado los años Las vueltas Que da la vida Nuestro amor Sigue creciendo Y con él Nos va a conquistar Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Ay como han pasado Los años Es que los años Pasan volando Es verdad Pero bueno Juntos y enamorados Y los niños No lo hacen ver Que pasan más rápido Mejora la calidad De vida De tu perro O gato mayor Y sube sus defensas Con Balucabí 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 Para los perrillos Bueno Familia Voy a dejar Para que se haga esto Y vuelvo en un ratito Atabrao Para la gente de Jaén Para todos los que es Jaén Family Vamos a ver Qué bonita Desde el mundo entero Se ha acabado Vamos a ver, family Wow, mirad qué pintita tiene Family Mirad qué pintita tiene el pollito Donde he puesto el tenedor Que no sé dónde lo he metido Mirad qué pintita tiene el pollito Y los portobelos, eh No lo voy ni a emplatar, familia Lo enseño desde aquí Porque lo voy a dejar ahí calentito Hasta que me lo coma Porque no me he dado cuenta Pero me he dado cuenta ahora Que es muy pronto para comer Para mí Que he almorzado a las 10 de la mañana Mira, family, fijaros Portobelo con filetitos de pollo Family, no lo voy a emplatar Lo voy a dejar ahí Que se mantenga calentito Pero fijaros, eh Y huele Mmm, que lorcita Eh, mirad Hechos en la freidora de aire He estado viendo Que hay muchas críticas Sobre la freidora de aire Yo, eh, hacerlo todo en ella La verdad es que no Porque hay cosas que me gusta más Hacerlas en el fuego Pero encuentro que va muy bien Porque si tú estás ocupada en otra cosa O sea, como he hecho yo, ¿no? Pues aquí, mientras tanto Se han ido haciendo los portobelos Y entonces digo Pues ya para que me voy a Angrescar En ensuciar más cosas Si ya en el mismo sitio Lo puedo hacer Y la verdad que estoy encantada Que hay gente que dice que sí Que hay gente que dice que no El otro día también leí Que es muy peligroso Lo que desprende la freidora de aire Mirad Esto va a pasar Como cuando salieron los microondas Cuando salieron los microondas Todo el mundo decía Que eran cancerígenos Que eran no sé qué A lo primero la gente No los compraba No porque crea Yo tenía una cuñada Bueno, y la tengo Porque sigue viva Pero es una escuñada, ¿no? Que no porque sos canceroso Porque sos no sé qué Y al final A la larga y a la corta Ha terminado teniendo microondas Es que no, no sé ¿Por qué siempre tienen que dar El lado Que sí Que hay que estar informado, ¿no? Pero hay que hay veces Que la información también Nos vuelve un poco majareta Porque sí, ¿no? Lo bueno, lo malo Oye, mira Yo Yo digo Todo, todo La freidora de aire, ¿no? Pero como ayuda Y simplificar Lo que es la manera de cocinar Pues veo que va muy bien La verdad Yo no voy a decir Ah, pues no Porque no de eso Lo único que hay Que aprender a usarla Porque yo misma Las primeras patatas que hice Eran un palo ¿Por qué? Porque no me paré A leer bien las instrucciones Porque no me puse a mirar A ver cómo se usaba Pues posiblemente Porque a veces pensamos Que lo sabemos Y no es así Family Esta que es pequeñita Yo para dos Vale, pero yo para hacer cosas Cuando me junto Con los niños Pues no No me da No me da Las otras que hay más grandes Sí Esas que son Todas digitales Pues tiene mucho más programa Pero esta es muy sencillota Esta tiene lo simple Que a veces he hecho las meriendas Pues sí Me ha ido muy bien La verdad Porque para hacer tres magdalenas O encender el horno Pues te sale mucho más Mucho más caro ¿No? El encendido del horno Para cuatro magdalenas Pues y tres Pero bueno Para eso también tenemos El microondas Que muchas cosas Las simplifica Y también ahorras ¿No? Pues yo ya os digo Que entre todo Pues una cosa ayuda a la otra Yo decir que la fría de aire No, no lo voy a decir Porque encuentro Que es interesante Y que va muy bien Que se usa poco aceite Y que no deja el olor De la otra freidora Que cuando pones una freidora de aceite Deja ese olor a aceite caliente Que a mí Eso me molesta un montón Pues no No deja de eso Pero que Hasta cierto punto Con sus límites Pues es lo que pienso yo Porque un día me parece Que me preguntaste Que al final no me acordé De contestar Y sí ¿Que aconsejo tenerla? Pues sí Aunque sea para una persona sola Porque para una persona sola Estás pequeñita Pues te ahorra de encender El horno Para según qué cosas Porque incluso puedes Hornear una pizza pequeñita No sé Para muchas cosas Está bien Para todo Pues no La verdad es que no Para todo no Porque hay cosas Que creo Que es mejor Hacerlas como se han hecho Toda la vida Pues yo Porque soy más mayor O Porque me gusta también Hacerlas Como se hacía antiguamente Pues también Pero yo encuentro Que esto ayuda mucho En una casa Que hayan críos pequeños Que trabajen los padres Y que Pues está muy bien Porque mientras tú Pones a hacer aquí La cena O lo que vayas a hacer Pues estar haciendo Otra cosa En En otro sitio De otra manera Te tienes que plantar Enfrente de los fones Y estar haciendo eso Y no poder hacer nada más Pues en parte Pues está bien ¿No? Entonces ya os digo Yo creo que sí Pero no para todo Y ahora me he acordado Digo Pues mira Lo voy a comentar Family Que no os lo emplato Ya lo habéis visto ahí Y ahí lo dejo Porque ahora me he dado cuenta Que es muy pronto Para comer yo Que Que como ahora normalmente No miro el reloj Para según qué cosas Que me da igual Una hora que otra Pues a veces me Hago la comida Demasiado pronto Y eso me ha pasado hoy Pero como estáis metidita Y estáis calentita Pues la voy a dejar un rato Y me voy a hacer Otras cositas Family Que os aproveche Que paséis buena tarde Eh Que Que me lo he pasado muy bien Estando por aquí Y que Que gracias Family Nos veremos o no Quien sabe ¿Vale? Que como hay de gusto Ya os diré Como ha quedado esto Family Adiós Mua 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 Mua